¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Yo soy Zama y el día de hoy continuaremos armando este hermoso Charger basado en la franquicia de Fast and Furious. Para emparejarnos con los actuales vamos a juntar 5 fascículos en este video, así que empecemos de una vez y pasemos con el primer fascículo del día de hoy. Empezamos con el fascículo 6. Aquí tenemos a Letty, más Letty, y bueno, este fascículo trae elementos de la sección delantera del chasis. Pasamos con el inventario, tenemos el travesaño frontal del chasis, la cubierta del travesaño, algunos protectores del motor, el protector inferior del radiador, un soporte del panel frontal inferior, un anclaje y tornillos. Primero tomamos la protección inferior del radiador y le acoplaremos el anclaje por este lado. Fijamos con tornillo DM. Ahora tomamos este soporte, le damos la vuelta a nuestro conjunto y tendremos que poner esta pieza con la parte hueca orientada hacia arriba. Fijamos con tornillo CM. Luego recuperamos este conjunto y acoplamos la protección del radiador en esta parte. Fijamos con dos tornillos AM. Ahora tomamos el travesaño y la cubierta, las unimos de esta forma y fijamos con tres tornillos CM. Recuperamos el chasis, ponemos la cubierta en esta parte y fijamos con dos tornillos CM. Después tomamos el protector inferior izquierdo del motor, lo colocamos en su lugar y fijamos con un tornillo CM. Ahora repetimos estos pasos con el protector derecho. Con esto terminamos el fascículo 6. Fasículo 7. Este trae más elementos de la sección delantera del chasis. Tenemos el cubre cárter del motor, un travesaño frontal, la cubierta del travesaño, la barra estabilizadora, un par de violetas de la barra, un par de soportes y tornillos. Primero tomamos la cubierta y la colocaremos en esta parte del travesaño. Fijamos con tres tornillos CM. Después unimos esta pieza con el cubre cárter de esta forma y fijamos con dos tornillos KM. Ahora tomamos la barra y fijaremos las violetas en cada extremo con un tornillo DP por cada lado. Después tomamos el cubre cárter y le acoplaremos la barra en esta parte. Tomamos el soporte izquierdo y fijaremos las tres piezas con un tornillo CM. Ahora repetimos estos pasos con el soporte del otro lado. Con esto finalizamos el fascículo 7. Fascículo 8. Este nos trae el freno y suspensión delantera derecha. Tenemos la articulación de la suspensión, el brazo superior de la suspensión, el cuerpo superior del amortiguador, pinza del freno, el cubo de la rueda, piezas del disco, torreta de la suspensión, soporte de la pinza del freno, mangueta y tornillos. Primeramente vamos a juntar las dos piezas del disco. El aro trae un par de pivotes que deben encajar con los orificios de la otra pieza del disco. Ahora tomamos el cubo de la rueda y lo colocaremos en su lugar. Fijamos con dos tornillos CM. Después introducimos el eje de la mangueta por el orificio central del soporte de la pinza del freno. Fijamos con dos tornillos CM. Ahora acoplamos el disco. Después tomamos la pinza del freno, la acomodamos por aquí y sujetamos con dos tornillos CM. Dejamos esto de lado y ahora tomamos la torreta y el cuerpo superior del amortiguador. Lo colocamos por aquí y por el otro lado lo fijamos con un tornillo EM. Después acoplamos el brazo y debemos fijarlo con dos tornillos FM. Luego insertamos la articulación de la suspensión en el orificio del brazo, lo juntamos con la mangueta y fijamos con un tornillo GM. Con esto hemos terminado este fascículo. Fascículo 9. Este nos trae más partes de la suspensión delantera y del chasis. Tenemos el anclaje del brazo inferior de la suspensión, el brazo inferior, un tope, cuerpo inferior del amortiguador, articulación de la suspensión, mangueta delantera, una barra, un par de cubiertas, un muelle, el anclaje del chasis del soporte derecho del motor y tornillos. Primero tomamos esta cubierta y la colocaremos en esta parte del chasis con la cara lisa hacia arriba. Fijamos con dos tornillos EM. Luego ponemos la otra cubierta por acá y fijamos con un tornillo CM. Después tomamos el anclaje y lo fijaremos en esta parte con un tornillo AM. Ahora tomamos la barra, la introducimos en este orificio y fijamos con un tornillo DM. Después tomamos el anclaje del brazo inferior de la suspensión, la acoplamos con la barra y la fijamos en esta parte del chasis con un tornillo IM. Por el momento es todo con esto y pasemos con las demás piezas. Ahora tomamos el brazo y el cuerpo del amortiguador, colocamos el cuerpo en el primer orificio del brazo y fijamos con un tornillo FM. Después tomamos la articulación, la colocamos en el segundo orificio y también fijamos con un tornillo FM. Luego colocamos el tope en esta parte del brazo. Después tomamos la mangueta, la unimos en esta parte de la articulación y fijamos con un tornillo EM. Luego recuperamos el freno. Teóricamente aquí debemos colocar el resorte, pero se nos puede estar saliendo, así que lo colocaremos después. Lo que debemos hacer es unir tanto el freno con la mangueta con dos tornillos EM. Listo, ahora sí introducimos el resorte y colocamos el cuerpo del amortiguador en su lugar. Ahora recuperamos el chasis y lo uniremos a este conjunto con dos tornillos FM. Luego unimos el brazo y el anclaje y fijamos con un tornillo EM. Ahora necesitamos este conjunto. Lo colocamos en esta parte del chasis y primero fijamos con dos tornillos KM en estos puntos. Luego tres tornillos EM en estos otros. Y ya por último debemos fijar las biletas. Primero colocamos la de este lado en este orificio del brazo inferior de la suspensión. Fijamos con un tornillo DP. Y después repetimos estos pasos con la bileta del otro lado. Con esto finalizamos el fascículo 9. Fascículo 10. Este último fascículo nos trae más partes de la dirección y suspensión delantera. Tenemos articulaciones, el brazo de la dirección, barra central, anclajes, rótulas, tirantes de la suspensión y tornillos. Lo primero que tendremos que hacer es introducir el cabezal de la rótula entre las pestañas del anclaje del brazo izquierdo. El cual viene marcado con la letra L. Aquí yo me equivoqué y puse la del otro lado, pero más adelante lo vamos a corregir. Ahora necesitamos la barra, le colocamos una articulación en este orificio y le uniremos la rótula de esta forma. Fijamos con un tornillo JM. Ahora repitimos estos pasos con la otra rótula. Colocamos otra articulación en esta parte y fijamos la rótula con un tornillo JM. Recuperamos el chasis y le acoplaríamos esta parte. Necesitamos otra articulación. La introducimos por aquí y tendremos que fijarlo con el otro brazo que se encuentra en el chasis. Agarramos la última articulación y la pondremos en esta parte de la mangueta. Unimos con el brazo de este lado y fijamos con un tornillo JM. Listo, ya tenemos estas piezas unidas y de igual forma ya corregir los anclajes invertidos. Ahora tenemos que fijar los anclajes en estas partes del cubre cárter con dos tornillos JM. Y ya por último colocaremos los tirantes. Debemos introducir la punta que está doblada en un pequeño agujero del brazo. De hecho apenas logra entrar así que tendremos que doblar un poco el tirante para poder introducir el otro extremo. Listo, desdoblamos un poco el tirante. Y ahora colocamos el del otro lado. Con esto finalizamos todos los fascículos de hoy. Y eso fue todo con los fascículos del 6 al 10. Realmente no fue mucho avance, pero creo que ya me estoy mal acostumbrando con los fascículos de Terminator. Ya que eso los estamos haciendo de 10 en 10. Igual en los próximos videos solo juntaré dos fascículos por video para lanzar uno cada mes. Pero bueno amigos, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que este haya sido de su agrado. Si fue así regálame un comentario y un like. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y activa la campana para que recibas notificaciones cada vez que haya nuevo contenido. De igual forma puedes seguirme en mis redes sociales para que te mantengas actualizado. Yo soy Sam y nos vemos en próximos videos. Chao. Chau. 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 Chau.